Yo traigo, traigo del invierno de antes, la caña con los chorizos y la yerra en yeguarizos en enero, en el menguante. La incertidumbre expectante del enganchón en la panza, las boleadoras y lanzas de un pampa de mi Argentina y del pingo que apadrina su atropellada y confianza. Traigo el agua pa'l jaguel que en una sequía estampo y el corcovial para el campo de un pingo legal y fiel. De algún malón el tropea el que en la tierra se escuchaba, de suerte un tiro de taba, la cerdeada de un clinudo y de mano de un peludo a una tijera la traba, ruso. Traigo el banco pa'l fogón de dos caderas de vaca y entierro un hueso pa' estaca pampa en cualquier extensión. Pa'l que anda en el cañadón traigo una vieja piacera, un prendedor pa' collera, una vigornia afilada y de una yegua afinada el anja pa' una encimera.